Covernícolas En tu presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí Y en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti En mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia En mi presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti En mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Porque somos adictos a los covers